Es una cosa hermosa, estoy muy emocionado, casi surrealmente. Personalizará su avión privado, Air Drake, por la cantidad de 185 millones de dólares. Este hombre no solo domina el cielo, tiene una cantidad loquísima de autos de lujo, una cartera de bienes raíces muy impresionante y lujos que de verdad están fuera de mi entendimiento. Y todavía no les he hablado de sus cadenas de oro y diamantes más recientes, ni de su outfit de un millón de dólares. Les prometo que todas estas compras lujosas les van a volar la cabeza como a mí. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es un nuevo video de La Lujosa Vida. Miren, yo sé que Drake es uno de los consentidos de este canal y las cosas que encontramos para este video nuevo son dignas de una actualización. Así es que espero que este video les guste. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Bueno, ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Drake compró su primera casa en Giren Hills, el Yolo Estate, en California en 2012 por 7.7 millones de dólares y esa mansión ahora vale alrededor de 20 millones de dólares. Su segunda casa en Giren Hills es un rancho de 2.85 millones de dólares y no, eso no es todo. Necesitaba otro, así es que compró un rancho más en Giren Hills por 4.5 millones de dólares. Las tres casas comparten un callejón sin salida. Pero no hay un mejor lugar como el hogar y es por eso que como seguramente saben, Drake construyó su mansión en Toronto, también conocida como The Drake Manor que se puede traducir a la finca de Drake. Esta le costó 6.7 millones de dólares y aquí puso su corazón y su alma. Le dijo a Architectural Digest, Como lo estaba construyendo en mi ciudad natal, quería que la estructura se mantuviera firme durante 100 años. Quería que tuviera una escala y una sensación monumentales. Será una de las cosas que dejaré atrás, así es que tenía que ser intemporal y fuerte. Su colección de autos incluyen Mercedes Maybach G 650 y la suposición aquí es que este auto tan raro cuesta alrededor de medio millón a 1.4 millones de dólares. También está su Bugatti Veyron Sang Noir de 2.5 millones de dólares, el cual vemos en Started From The Bottom. Y un Ferrari, la Ferrari Coupe, amarillo de alrededor de 2.2 millones de dólares y esos son solo algunos de sus autos. Pero si quieren que hablemos de una manera más extensa de la colección de autos de Drake, llenen de emojis de autos la parte de los comentarios y por supuesto que yo les traeré un video en donde hablaremos de todos los autos de lujo que le conocemos al rapero canadiense. Ahora hablemos de algunas compras con las que algunos de nosotros solo podemos soñar. Recientemente derrochó en un colchón Grand Vividos de 390 mil dólares y en un par de Nake Air Max 97 Jesus Shoes de 1.425 dólares. Que en realidad están llenos de agua bendita del río Jordán y perfumados con incienso y en reventa se venden en por lo menos de 4 mil a 5 mil dólares. Dicen que el objetivo es poder decir que se puede caminar sobre el agua al usar estos sneakers. Porque tienen agua bendita dentro. No sé por qué, pero siento que esto no les gustaría a mis abuelitas. Entre otras de las cosas extrañas que Drake necesitaba en su vida, estaba una primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal, que estaba en el mercado por alrededor de 160 mil dólares. Pero nunca supimos si realmente consiguió esa edición. Lo que es un hecho es que aparentemente Drake es fan de Harry Potter. Y puedo mencionar su candelabro de cristal Swarovski de 20 mil piezas o su bañera de mármol negro de 1,814 kilos. Estos artículos son cualquier cosa para la fortuna de Champagne Papi, que se estima en 170 millones de dólares y sigue aumentando. No es solo la música y las giras lo que ha permitido que la cuenta bancaria de Drake se desborde. Tiene una variedad de flujos de ingresos, además de que todavía está cobrando cheques de su tiempo en Degrassi. Cuando se hacen negocios de la manera tan inteligente como él lo ha hecho, el dinero nunca deja de llegar. Realmente me siento como que he desplazado en un minuto de oro sin tapas. Y en vez de un dinero joven hoy, es todo sobre dinero viejo. ¿Verdad? ¿Sabes lo que quiero decir? ¡El canario yellow! ¿Recuerdan la canción The Motto, una colaboración con Lil Wayne y Tyga, en donde Drake rapeaba 25, sitting on 25 mil, que se traduce a 25, sentado en 25 millones? Eso no solo era la letra de una canción. Cuando Drake tenía solo 23 años, se propuso ganar 25 millones de dólares para cuando tuviera 25 años y está de más decir que lo logró. Pero ya les he hablado de la historia de su vida en más de un video. Por aquí les voy a dejar un link para que no se pierdan su antes de que fueran famosos épico, porque este hombre de verdad necesitaba un video épico. Y aquí le hicimos uno, así es que si quieren saber más, no se lo pierdan. Más allá de la música y las giras, Drake ha estado haciendo money. Solo de 2018 a 2019, su patrimonio neto creció un 50% según Forbes. Mientras estaba de gira, hizo una estimación de 2 millones por noche. Pero por supuesto, tiene muchas otras empresas que le permiten continuar creciendo a su máximo potencial. Incluidos sus diversos proyectos comerciales como Octover's Very Own, también conocido como OVO, que es una línea de ropa que obtuvo un estimado de 50 millones de dólares en ventas en 2019. También tiene un sello discográfico y un programa de radio. Y también tenemos sus acuerdos de patrocinio con Air Jordan, Nike, Sprite, un acuerdo de 10 millones de dólares con Warner Bros. Su acuerdo con Apple Music, también es el embajador mundial de los Toronto Raptors. Tiene su whisky Virginia Black, que batió récords en Canadá cuando se vendieron 1,779 botellas el día de su lanzamiento. Y por supuesto, también está su champagne, Mott Selection Champagne, que ganó el premio Best of the Best de Rob Report dos años seguidos, en 2019 y 2020. También tiene su participación en el establecimiento más exclusivo de Toronto. Les estoy hablando del Share Club en el Scotiabank Arena, donde los miembros pagan 7 mil dólares al año y solo puedes pertenecer a este club si te invitan. O sea, no les importa si puedes pagar los 7 mil dólares mensuales. No, 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 amigos, esto de verdad es exclusivo, exclusivo. El canal de YouTube vivo de Drake también ha obtenido alrededor de 6.72 mil millones de visitas, por lo que ahí hay por lo menos otros 12 millones de dólares. También tiene el título de productor ejecutivo en el popular programa de drama criminal británico de Netflix, Top Boy. Así es que, The Six God, como también lo llaman, lo está haciendo muy bien. Eso es un hecho. Pero regresemos a la parte divertida del video. Sigamos hablando de en qué gasta su fortuna. Primero está el Air Drake, el avión que no renta y que por supuesto no es un tiempo compartido. Este Boeing 767 tiene capacidad para 30 personas. Inicialmente se puso un búho de OVO personalizado y el logotipo de las manos en oración, el cual es uno de los favoritos de Drake. Pero ahora tiene un camuflaje de nubes con su logotipo de búho y un globo terráqueo. Y miren, si por afuera se ve increíble, espérense a ver este avión por dentro. Porque, oh por dios, por dentro es espectacular. Gracias a DJ Academics y otros miembros de OVO, nosotros los mortales sin millones de dólares en el banco, podemos ver cómo viaja Drake. Es prácticamente una casa en el cielo, varias habitaciones, una sala de estar privada y un área de cabina enorme con sofás envolventes y sillones reclinables de cuero de aspecto súper cómodo. Hay alfombras de pared a pared, paneles de madera y adornos dorados. Según se informa, es una colaboración entre Drake y la empresa canadiense Cargo Jet. En un comunicado informado por Yahoo, dijo, El apoyo a las empresas locales siempre ha sido una de mis principales prioridades, por lo que cuando surgió la oportunidad de involucrarme con una gran empresa canadiense, tuve el honor de hacerlo. Aunque ya hice el house tour de Drake, hablemos de solo algunos detalles sobre la mansión de Drake en Toronto. Como mencioné, tiene un asombroso candelabro de cristal Swarovski que cuelga en la sala de estar principal y se eleva a 13 metros de altura. Las 20,000 piezas son de cristal Swarovski tallado a mano. Y es la segunda instalación de este tipo en el mundo. Fue diseñado para replicar los famosos candelabros sunburst que fueron diseñados en 1963 para el Metropolitan Opera de Nueva York. También mencioné esa bañera de mármol negro de 1,814 kilos que fue tallada en un solo bloque de mármol. Pero, por supuesto, hay más. En esa misma gran sala de estar, Drake tiene un piano de cola Pozzendorfer hecho a la medida y diseñado con el artista japonés Takashi Murakami. Este piano hecho a mano se vende en por lo menos 560 mil dólares en los Estados Unidos. Pero debido a que fue intervenido por Takashi Murakami, podemos agregar unos 2 millones de dólares adicionales a ese precio. Y esto es basándonos en otras piezas de arte que el artista ha vendido y de hecho probablemente cueste incluso más que eso. Toda la mansión fue diseñada por el diseñador de interiores y arquitecto canadiense Ferris Rafaoli, quien también diseñó Cher Club para Drake. La casa se describe como una maravilla de la artesanía del viejo mundo construida con piedra caliza, bronce, maderas exóticas y otros materiales notables. Tiene más de 4,645 metros cuadrados y como saben, hay una cancha de baloncesto cubierta del tamaño reglamentario de la NBA. La casa también cuenta con un estudio de grabación, un enorme salón contiguo, una sala de premios, una sala de camisetas deportivas edición especial, una piscina cubierta, un armario de dos pisos que muestran su impresionante colección de bolsos Hermes Birkin que está guardando para esa dama especial. fue una de esas cosas que, you know, yo comencé a colectar para la mujer que acabo con un día, así que tengo una colección bastante vasta de Hermes para ofrecer a alguien a algún punto de vida. ¡Ay, ya basta! Este hombre es un bombón, o sea, está comprándole bolsos carísimos a una mujer a la que todavía no conoce. Y sí, por supuesto que yo también me muero por ser esa special lady. Por favor, ¿alguien puede mandarle este video a Drake y volver eso una realidad? Obvio estoy jugando. Tengo novio. Drake. ¿Y recuerdan el colchón de casi 400 mil dólares del que les hablé? La cabecera de esa cama tiene una barra de whisky y champagne incorporada. Drake definitivamente sabe lo que se necesita en una habitación. Este año, el hombre también gastó un millón de dólares en un collar personalizado de 100 kilates diseñado por Gemma Fine Jewelry. La pieza tardó siete meses en crearse porque aparentemente es un proceso difícil cortar diamantes en forma de corazón. También mandó hacer un anillo de diamante a juego en forma de corazón el cual es de 22 kilates. El y Future también mandaron hacer unos collares hechos de medio kilo de oro y diamantes de 40 kilates. Estos fueron hechos por Jason de Beverly Hills y cada pieza vale alrededor de 200 mil dólares y tienen un búho y un águila uno al lado del otro. Por supuesto, el búho es el obvio de Drake y el águila es la de Freebands de Future. Drake también reveló recientemente dos nuevas cadenas de diamantes en honor al fallecido Tupac Shakur. Estas también fueron hechas por Jason de Beverly Hills. Esta es como una pieza de Jesús pero es Tupac. Mandó a hacer dos, una versión en bandana azul con oro blanco y diamantes y una versión de bandana roja con diamantes amarillos naturales y oro amarillo. Cada colgante tiene una cadena de diamantes de 70 kilates para combinar con el medio kilo de oro en ambos colgantes. Su precio estimado es de 300 mil dólares por cadena. Pero alguien como Drake nunca tendrá suficientes diamantes. Es por eso que el rapero volvió a llamar a Jason de Beverly Hills este año para una cadena nueva la cual está valorada en 500 mil dólares. Esta es de un cupido usando un pasamontañas. Tiene más de medio kilo de oro con 75 kilates de diamantes y una gruesa cadena de cuerda con eslabones de oro y negros y también mandó a hacer un collar con incrustaciones de diamantes. Drake también ha sido visto conduciendo casi todos los autos de lujo que existen. Aquí se ve su Rolls-Royce-Raid con las puertas que se abren hacia atrás lo que le habría costado 330 mil dólares. También tiene un Maybach 62S la Honda LED valorado en 700 mil dólares un Lamborghini Aventador un McLaren 675T un Ferrari F12 Berlinetta un Bugatti Beiron y la lista sigue y sigue. Así es que si quieren ver un video de la colección de autos de Drake ya saben que tienen que llenar de emojis de autos la parte de los comentarios de este video y yo les hablaré a detalle de esta colección la cual no es para nada sencilla lo que tampoco es sencillo es la manera en la que Drake se viste. Creo que todo mi outfit incluyendo zapatos calzones todo costó alrededor de 100 150 dólares o sea y estoy exagerando porque creo que chance podría ser hasta menos y miren este clip de Tracy hablando de cómo gastó un millón de dólares en su outfit de verdad yo no puedo con eso y bueno a mí sinceramente me encantaría hablar con Drake y que me diera tips de cómo hacer negocios porque oh por Dios el hombre de verdad sabe cómo mover su dinero y bueno creo que con eso podemos terminar este video espero que les haya gustado si fue así ya saben cómo hacérmelo saber no olviden prender la campanita de notificaciones y todas esas cosas y nosotros nos estaremos viendo en otro video les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto bye